Edgardo, muy buenas noches. Libre también insistió en la verificación de los resultados, incluyendo los preliminares que fueron divulgados a través del sistema de divulgación de resultados del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, el magistrado presidente David Matamoros Batson realizó una petición también al Partido Libertad y Refundación. Le contamos de qué se trata en el siguiente informe. Con el documento donde exponen sus razones, llegaron autoridades del Partido Libertad y Refundación. Para solicitar el cotejo y recuento de las 16.135 actas originales de cierre de la votación en el nivel presidencial y la verificación de los resultados y sus distintos componentes, incluyendo los preliminares divulgados por el Tribunal Supremo Electoral a través del CIEDE, debido a las múltiples alteraciones y la falsificación de su contenido. Después de exponer sus motivos, se dirigieron al presidente del Tribunal Supremo Electoral para entregar la solicitud. Confiamos en que se construya esa institucionalidad que todos los hondureños esperan. Luego de admitir la solicitud, el Tribunal Supremo Electoral aseguró que se procederá con la petición. Ya que lo que usted no está solicitando hoy, yo se lo ofrecí a su partido la semana pasada. Hemos tenido que esperar una semana para que venga la solicitud y le vamos a dar cumplimiento. Una elección presidencial es casi imposible que alguien lo pueda engañar. No se requiere de un sistema de CIEDE ni de computadoras. Puede sonar muy simplista, porque con una calculadora se suman 16 mil actas. Si quiere no cuente lo que el tribunal ha divulgado y agarre las actas, mírelas, y sume lo que dicen las actas firmadas por sus representantes. Y ante la promesa de un recuento surgió también una nueva solicitud. De confirmarse que el resultado de esa verificación de las 16 mil actas da como resultado de que usted no gana las elecciones, le agradeceríamos en nombre del pueblo de Honduras que también lo diga públicamente. El conteo acta por acta se realizará de manera pública, confirmó el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Batamoros Batson, quien también aseguró que se hará la inclusión de 200 técnicos del Partido Libertad y Refundación a petición de este instituto político. Edgardo, regreso con usted con más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!